La playa BCN 1, exclusiva aquí, Ariperín, de la Laguna, en Tenerife, en Suelma. La playa BCN 1, exclusiva aquí, de confraternidad con los de Huelva, el doctor Andaluz, mañana a Palazareto, convivencia con los amigos. Palazareto, mañana, nos vamos, nos vamos a la convivencia que tenemos allí, todos los de Lanzarote. Hoy estuvimos en el teatro, el gran teatro de Huelva, tomando con ellos. ¡Levantate de mañana, día que ya amaneció! 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 Y a la luz el día no lloró Y el mamá de mañana Mira que ya amaneció